Y hola chicos como estan gente youtuber, soy un poquito afonico porque grite mucho el día que fugo Colombia, Colombia fugo ayer yo creo que fugaron contra Messi y algo asi, fugue en el video anterior que yo tenia un cofre legendario, pues yo diciendo cofre legendario perdona, el cofre mágico, yo tenia el cofre acá, me faltaban 20 y yo tenia en las misiones, acá donde estan las misiones, tenia una batalla que podia jugar 2S2, tambien batalla y desafios tambien, y ganar 10 gemas tambien, me gané esas 10 gemas, fugue mas de muchas partidas, aqui yo miro cuantas partidas fugue con un parcero, que me ayudo muchisimo, aquí esta, jugue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 partidas fugue con el, 9 partidas, tenia como 70 mil de oro, y fugue para tener tambien este, que esto es, esto es solo hasta mañana, y pasado mañana, y tercer mañana, y pasado mañana, si me entendéis, asi, listo chicos, aqui ya terminamos, ay verdad, les queria mostrar lo que me salio, eh, la carta, lo que me salio, mire, a lo ultimo fue esto, y me mejoro chispitas, en diciembre queria mejorar chispitas, pero no queria, pero ya lo tengo, ya pa que, queria esta carta, pero arquero maico, yo se que es imposible conseguirla, pero ya, ya pa que, es mejor dejarla asi, vamos a pasarnos a, a mi otra cuenta, esperen, y listo chicos, volvemos, perdona, perdonar, eh, tengo, la grau, la voz muy grave, eh, esta es mi otra cuenta, vamos a, dejar esto asi, ya, aqui tambien tengo un cofre maico, no se si, si me dan, uy, lol, eh, yo cambio esto, porque no me gusta, bien, 400, eh, yo veo muy bien por aqui, cofre gratis, no salio una legendaria, y tampoco, tan, salio legendaria por aca, vamos a, vamos a, uy, esa no, esta, a donarles a mis amigos, puedo jugar a tope, porque esto da gratis, da como 10, y da mucha plata, igual asi, eh, voy a mirar que me, hola a todos, listo chicos, aqui ya terminamos el video, les queria mostrar mi carta favorita, chispitas, pues en mi otra cuenta, uso los dos chispitas, porque son muy fuertes, y con el, y con el clon, son 4 chispitas, como, da como 5000 cada, ya saben, no 5000 cada uno, ese a 1100, cada uno da 1100, mas con el clon, eh, yo creo, una legendaria, significa que, los 4 dan como, eh, yo pienso muy bien, 4400, si te dan a los 4 chispitas a la misma vez, 4400, que casi digo, 4,4100, jajaja, en mi otra cuenta, ya, todo eso es todo, listo chicos, si les gusto este video, eh, queria grabar otro video con el cofre mágico, pero en mi otra cuenta original, eh, voy a hacer otro video, cuando ya acabe, acabe, este video, ya sabe, este cofre, y grabo un video con este, ya sabe, con el cofre, no se si me sale legendaria, o no, voy a jugar a tope, para, para apoyarme en ese videito, y ya sabe, en el cofre, y voy a apoyar estos, que están hueco para cofre, y así, este también, para ayudarle también, porque, aquí está arenado 11, yo que casi digo, 11, 12, algo así, listo chicos, si les gusto el video, dale un pedazo de like, y suscríbete a mi canal, adiós.